Mariana Ceohane ya no quiere que le hablen de Juan Gabriel. Ya no quiero estar hablando tanto de mi querido Alberto. Quiero ser bastante... son cosas muy personales. Y por supuesto que él sabe que todos los días, todos los días le prendo su velita y vive en mi corazón y siempre está conmigo. Esas fueron las palabras de la Sexy Morena al preguntarle sobre el cantante y chequen su reacción cuando le preguntamos su opinión de que Joaquín Muñoz asegurara que ella nunca fue amiga del creador de Querida. Imagínate si tengo que contestar semejante p******a. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me salga, no sé cuánto tiempo le doy. Gracias. Gracias.